Así que, de esta manera, pasamos a retirarnos, amigos. ¡No vamos! ¡Gracias familia! ¡Gracias Perú! Para mi amigo Juan Panamillo, el abogado del pueblo, en parte de Jordi Ayala, Cristian Ayala, la familia Ayala segura, la familia Ayala Antón. ¡Vamos a gozarlo! No pensé llorar por un falso amor Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amado Solo quise reír, solo quise cantar Solo quise amar y ser amado Lento de todo mi amor, la mejor otra pasión Sin pensar que es de a mí y no me quería igual Solo quise amar y ser amado Sin pensar que es de a mí y no me quería igual Solo quise amar y ser amado Ahora estoy llorando por su amor Ahora estoy llorando por su amor Si el amor es así Si el amor es así ¿Y ya qué vamos a hacer? Aún no les toca reír Y a mí me tocó llorar No pensé llorar por un falso amor Solo quise reír, solo quise cantar 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 Y no me quería igual, solo quise amar y ser amado Ahora estoy llorando por su amor, ahora estoy sufriendo un gran dolor Si el amor es así, y ya qué vamos a hacer, aún no les toca reír, y a mí me tocó llorar Si el amor es así, y ya qué vamos a hacer, aún no les toca reír, y a mí me tocó llorar Si el amor es así, y ya qué vamos a hacer, aún no les toca reír, y a mí me tocó llorar Si el amor es así, y ya qué vamos a hacer, aún no les toca reír, y a mí me tocó llorar Y a mí me tocó llorar, y a mí me tocó llorar Para Jalen, Altemar, Quintero, un saludo De parte de la familia Guerrero Neira, el encanto corazón Ya nos vamos Gracias Gracias familia Y nos vamos Fernando Pingo y PC Ya se acabó ¡Gracias! ¡Gracias!